Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos una vez más a su programa de referencia en la Semana Santa, Pasión por lo Nuestro. Miren ustedes, en el momento en que estamos grabando esta tarde este programa, se está produciendo de forma paralela la decisión de si fallas sí, fallas no, a causa, como ya saben, del coronavirus. El coronavirus, que de forma exponencial y piramidal, en estos momentos, y no pretendo asustar a nadie porque tampoco digo nada nuevo, va a ir a más, porque se multiplica de forma vertiginosa. Lo que debemos de confiar es en la clase médica, que yo creo que están muy avanzados, yo creo que saben perfectamente cómo aislar este virus, pero que también depende de nosotros, depende de que hagamos caso a todo aquello que ellos nos aconsejan. Desde este programa de Televisión EGIN, hemos solicitado, tenemos ya solicitado tres días, la visita de una persona que esté autorizada por el SESCAM, por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, para que se siente aquí con nosotros y nos hable de lo que va a ser potencialmente este virus en Semana Santa. De hoy, en un mes, estaríamos en Jueves Santo, con lo que ya saben ustedes que conlleva esto, aglomeración importante de personas, personas que nos rozamos en el Raval, en la calle El Sol, que nos vemos, que nos besamos, que nos damos la mano, que nos abrazamos, porque vienen nuestros familiares, nuestros amigos de otros lugares, pero además compartimos nuestras botas, nuestros vasos, nuestra comida, con los amigos de todo el año y de todos los días aquí en EGIN. Eso realmente puede ser un caos, por mucho que nos duela, por mucho que queramos la Semana Santa. A razón de que esta noche ya sepan ustedes si las fallas van a seguir adelante o no, nos podremos hacer una idea de lo que va a ser la Semana Santa. Pero, como digo, yo pienso que la decisión que tomarán en su momento las autoridades va a ser la más propicia para todos. En estos momentos, en el día de hoy, la consigna del Gobierno de España en este punto, ya saben ustedes que ha dado varios consejos. Uno de ellos dice que las concentraciones numerosas deberán de ser evaluadas y habilitadas en la percepción que ellos, que la sanidad, que los especialistas, autoridades, perciban de aquello en su justa medida y en el momento en que proceda. Por tanto, nos están diciendo que hoy son las fallas y dentro de, bueno, dentro de una semana y algo, no hace falta que esperemos a la Semana Santa, nos marchamos a Alcoriza. Alcoriza, que mañana vamos a intentar ponernos en contacto con su alcalde, alcaldesa creo, alcaldesa, alcaldesa, ¿verdad? Alcalde. Alcalde, alcalde. Pues estaremos en contacto con él para ver la posibilidad de que nos cuente qué se está planteando en aquel pueblo turolense, para contárselo a ustedes en la noche. Bueno, pues como digo, el representante médico, de momento, nos han dicho que nos esperemos unos días porque ha de ser sanidad pública quien designe la persona que nos pueda informar y creo que en estos momentos dependería de Toledo. Bueno, de esto y en la parte que podemos hacerlo, que podemos tocar, en el que el invitado y yo sepamos aportar, lo vamos a hacer, pero como digo, de pasada y no siendo especialistas, porque el invitado que recibimos sabe de otros temas, pero en su figura sí es autoridad. Emilio José Pinar, concejal de Semana Santa, concejal del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Ginn. Buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Bueno, en la parte que te corresponde, tú sí eres autoridad, por lo menos te vamos a preguntar y tú nos dirás pues lo que tú consideres o lo que sepas. Sí, bueno, autoridad sí que soy porque así lo decidieron los ciudadanos y bueno, a ver en qué temas podemos entrar y hasta donde yo conozca. Por ejemplo, en esto que estamos hablando, Emilio, en estos momentos, en tu opinión, ¿qué sucede con el coronavirus? Bueno, yo creo que, bueno, que aparte que evidentemente es un virus que se está propagando más de lo que en teoría debería haber sido, también creo que hay una gran parte de morbo en crear más miedo del que a lo mejor debería causar este virus por los datos que tenemos. Al final son datos que, según decían, el índice de mortalidad es mucho menor que en una gripe común, pero cuando tú haces noticia que una persona de 90 y tantos años ha muerto por coronavirus, bueno, pues hay que ver... Es muy cruel eso, ¿eh? Yo lo veo así, quiero decir... Es muy cruel. Mi opinión. No, no, lo que estás diciendo, porque se lo hemos oído a otras personas que tienen más... Más rango que yo. Sí, a la hora de pensar o mal pensar... No, yo no mal pienso, quiero decir, pero creo que la muerte de una persona, con todo mi respeto, de 90 y tantos años, claro que puede ser noticia y que puede ser que el coronavirus haya influido, pero con 90 y tantos años no es un dato tan relevante esa muerte de esa persona, unas cosas que me dijeras a alguien con 20 y tantos, pues dices, realmente aquí hay algo. Pero bueno, sabemos que la tasa de mortalidad en España ahora mismo, según han dicho, ronda una media de los 83, 84 años de edad de las personas que... No, en España, perdón, de la gente que está muriendo del coronavirus. Entonces, bueno, pues yo creo que ya te digo que es verdad que es un problema y que hay que seguir estudiando y atajándolo y tomar las medidas que desde el ministerio, pues nos están dando y desde la Junta de Comunidades, pues el tema de lavarnos las manos, toser en el codo y no en la mano, bueno, pues tener todo ese tipo de cuidados, no tocarnos los ojos, no tocarnos la boca, intentar guardar el metro de distancia, es decir, hay que tener toda esa precaución, pero también creo que, creo, y esto es una opinión mía personal totalmente, creo que se le está dando... Pero Emilio José, Emilio José, Emilio José, saludos a María. Fefi, Fefi. Ah, Fefi, pensaba que era María. No, Fefi. Bueno, pues saludos a ella. Emilio José, vamos a ver, eres concejal de Semana Santa. Hoy, mañana es miércoles santo. Ese metro de distancia, en el Gine hay que llevarlo muy en cuenta. En el Gine es imposible. ¿Tú qué harías? Yo, como ciudadano... Hoy y mañana miércoles. O sea, hoy con las circunstancias que tenemos alrededor del coronavirus y mañana miércoles santo. Yo seguramente saldría. ¿Y ese metro? Ese metro es imposible. En el Gine sabemos que... Ya no digo que al hablar, que al hablar siempre, bueno, pues las personas despedimos unas partículas que hablando se puede... Ahí es donde está el virus, ahí es donde está el peligro, en nuestra saliva y demás. ¿Tú saldrías? Yo sí. ¿Darías la mano? La estoy dando. ¿Abrazarías a tus amigos? Lo estoy haciendo. Esta mañana había una funcionaria que se despedía de su función, ¿no? Porque se jubilaba. Y dice, ¿me vas a abrazar? Digo, claro, ¿cómo no te voy a abrazar? Dice, ¿no? ¿Cómo está lo del coronavirus? Saludos para ella. Y quiero decir, yo estoy saludando a todo el mundo que me ha abrazado con Raquel. Podemos decir ya que... Bueno, es conocida. Yo creo que sí. No, no, yo digo de la funcionaria. Eso digo que yo creo que es... No lo sé. Es pura, ¿no? Sí, es pura. Purarteaga. Hombre, pues pura. Desde aquí te enviamos un saludo. Es pura, purarteaga, aquí en Egin. Toda una institución. Es un mito. Y yo creo que para el entrenamiento es una gran pérdida de una gran profesional que ha trabajado mucho, muy duro y yo creo que muy bien. Yo creo que ha llevado a la cultura de Egin, cuando era coordinadora del área de cultura, a unos niveles que muchas otras ciudades de nuestro tamaño, incluso más grandes que Egin, querrían. Ahora en su función dentro de la Secretaría General, bueno, pues también ha sido una gran colaboradora de todos nosotros. Y bueno, yo creo que desde aquí Egin le debe mucho a purarteaga, tanto en su faceta política cuando la tuvo con Antonio Pina o como directora cuando estuvo en Toledo, y en su faceta funcional, yo creo que también. Yo creo que es un gran valor, que es verdad que en este momento, bueno, pues el ayuntamiento pierde porque, bueno, le toca jubilarse. Sí, bien pura. Pues desde aquí te deseamos que tengas una feliz jubilación y que, bueno, pues que sepas disfrutarla. Así que, pues nada. Emilio, la Semana Santa de Egin, ¿cómo se presenta? ¿En qué estado se encuentra en estos momentos? Bueno, pues en estos momentos se encuentra a tope, quiero decir, seguimos trabajando. De hecho, esta mañana manteníamos una reunión, Asociación de Peñas, Asociación de Cofraria y Hermandades, Ayuntamiento, y la empresa de recogida de residuos urbanos para que es programar ya todo lo que es, bueno, pues la limpieza viaria, los baldeos, los refuerzos que se hacen de contenedores, dónde hay que quitar, bueno, pues todo lo que es el trabajo previo a la recogida de residuos urbanos. Estamos en Semana Santa, la semana pasada, no, perdón, antes de ayer teníamos una también con la técnico de prevención de riesgos laborales y el jefe de la policía local para empezar a preparar lo que es el plan de seguridad y salud también de Semana Santa y empezar a preparar lo que va a ser la Junta Local de Seguridad. Bueno, nosotros seguimos trabajando, seguimos, bueno, pues la campaña de Soy Cofrade, Soy Tamborilero, que lanzaremos en breves días. Sabes que otros años atrás era Egin, esta es tu Semana Santa, respétala. Bueno, pues este año, en las tres entidades hemos decidido que sea, yo soy Cofrade, Soy Tamborilero, y bueno, y como todos los años, pues este año irá en los autobuses urbanos y en las paradas de autobuses, aparte de cartelería, folletos e imágenes en redes. Quiero decir que nosotros seguimos trabajando, pues como todos los años. Quiero decir, es verdad que este año queremos implantar alguna que otra novedad con respecto a, bueno, pues que se note también que hemos cambiado de legislatura y que hay que hacer cosas nuevas. Yo creo que estamos trabajando en buena línea, que estamos, bueno, pues eso, manteniendo muy buena unión con las dos entidades. Yo creo que desde hace unos años para acá la coordinación de las tres entidades, tanto Ayuntamiento, Peñas como Cofradías, bueno, pues es muy buena y tenemos un contacto muy diario y así lo estamos haciendo. Quiero decir, ayer por la tarde yo me reunía con Víctor para ver otros temas. Esta mañana nos volvíamos a reunir, en Agramón estuvimos hablando toda la noche. Quiero decir que seguimos preparando lo que es la Semana Santa porque, bueno, tenemos que seguir mejorándola porque es nuestro escaparate al mundo y no podemos verlo de otra manera. Tiene que ser, es nuestro santo y seña de identidad, es la bandera que tenemos que enarbolar para que se nos conozca y tenemos que pulirla y mejorarla en todos los aspectos que sea posible y por lo menos desde la parte que nos toca al Ayuntamiento, en ello estamos. Emilio, no me has enumerado pocas cosas, me has dicho muchísimas cosas. Eso quiere decir, repito, hoy en un mes será Jueves Santo y no por el día en que estamos, sino por el número de días. Habrá gente que diga, hoy es martes, no, no hablo del día de la semana, hablo de que es un mes justo el que falta para Jueves Santo. El engranaje no puede fallar. No ha fallado nunca y yo creo que lo que estamos consiguiendo es que cada vez vaya mejor, es decir, en estos años hemos tenido mejoras, yo creo que sustanciales. El hecho, cuando introdujimos delante de las procesiones los equipos de limpieza, yo creo que ha sido un gran éxito para lo que es la vistosidad y la seguridad de nuestras procesiones. El tema del aumento de urinarios públicos, que hemos pasado de nosotros nos encontramos, creo que eran 10, 12 los urinarios que se ponen, a más de 50 que estamos poniendo en la actualidad. Incluso este año, bueno, pues los vamos a embellecer de manera que en determinados puntos de la ciudad, que son, bueno, pues mucho más visitables, como puede ser Plaza Vitoriano Navarro Asim, Plaza Nueva o Plaza de Europa, no veas las casetas de urinarios que está feo. Y estamos en ese aspecto y, bueno, hemos trabajado en las campañas de concienciación, quiero decir, yo creo que hay un engranaje, por eso te decía que es muy importante esta unión que tenemos las tres entidades porque vamos trabajando en la misma línea y, quiero decir, y nosotros tenemos muy claro, Antonio, que la Semana Santa es nuestro escaparate. Quiero decir, Egin es, en muchas cosas, pero Egin es Semana Santa y es cuando nosotros nos abrimos y el mundo nos conoce, ¿no? Y tenemos que dar la mejor visión de nosotros, de nuestra ciudad y de lo que hacemos. Porque Emilio José, cuando trabajas con la Asociación de Cofradías y Hermandades, cuando trabajas con la Asociación de Peñades de Amorileros, ¿trabajas de forma individual para esa asociación o lo que trabajas tanto uno con el otro vale para los dos? Yo es que trabajo con los dos. Con la salvedad de que cada uno ocupa un lugar, claro, eso está definido. Una es la pasión y otra es la tamborada. Hay cosas que, evidentemente, tienes que trabajar única y exclusivamente con la Asociación de Cofradías, tema, por ejemplo, las gradas que vamos a colocar este año. Como novedad este año. Como novedad este año, el Ayuntamiento va a colocar las gradas en Santana y en calle Buenavista y, bueno, pues eso es una cosa que, evidentemente, tenemos que hablar. ¿Perdona, van a ser muchas? ¿Cuál qué número de público van a coger aproximadamente? Pues creo que son las que se van a poner en Santana, tienen 61 asientos por fila y son tres filas. Sí, nos vamos a los 180 personas. 200 y 200 personas. Y creo que las que se van a poner en Buenavista tienen entre 40 y 50, es que ahora mismo no recuerdo el número exacto. ¿Y cuántas filas? Tres también. Tres también, ¿no? O sea que 200 y 200, 400 personas, aproximadamente 350, que van a estar en un espacio corto, que eso supone más afluencia, más espacio libre para los demás. Sí, pero también más embellecimiento, quiero decir, porque al final, en Santana es un sitio de mucha aglomeración de público en Semana Santa, ¿no? Y es verdad que lo único que vas a hacer es ordenar. Sobre todo vengo de Resuelta. De Resuelta. Entonces, lo que tú vas a hacer es ordenar a esa gente que está ahí para que ellos ganen en calidad, porque no es lo mismo estar sentado en tu grada, con tu respaldo cómodamente, que estar de pie, optar en el suelo. Y también va a ganar en vistosidad la procesión y también, en este caso, bueno, pues la Asociación de Cofradías, que es quien va a poder rendir, sacar rendimiento de esas gradas. Y también queremos colocar en Buenavista un espacio reservado para personas con movilidad reducida. Quiero decir, aprovechando que las gradas que se ponen en Buenavista son más cortas, no llegan a los 27 metros, nos queda un trozo todavía de lo que es el aparcamiento libre. Y bueno, entendemos que ya es hora también de que las personas con movilidad reducida que quieran usarlo, bueno, pues tengan un espacio donde poder ir con su rampa de acceso a una pequeña plataforma donde quepan, pues, cuatro, cinco, seis sillas. Emilio, como me corresponde ser, y yo quiero serlo, el abogado del Diablo, te voy a hacer una pregunta que los tamborileros siempre me dicen que eso lo tienen resuelto. Que no les pasa nada, que está muy bien, que me lo creo, que me lo creo, pero la opinión del Ayuntamiento también me interesa. ¿Os preocupa, os ocupa que la Asociación de Peñas de Tamborileros no tenga presidencia? ¿No tenga cabeza representativa oficialmente y estén en una junta gestora? Vamos a ver, a fecha de hoy no nos preocupa como preocupación. Por eso te he dicho, os preocupa o os ocupa. No nos preocupa en el sentido de que no es una cosa que nos lleve un calentamiento de cabeza y no hagamos nada, porque es verdad que la Asociación de Peñas cumple con sus funciones, cumple con todos sus actos. El problema vendría si hay un año determinado que no pueden cumplir con los actos que ellos tienen programados, llámese presentación de los carteles y revistas, escuela de tamborileros, nombramiento del tamborilero del año. Sí que es verdad que las conversaciones que mantenemos, y siempre invitamos y hemos invitado a gente a que asuma esa responsabilidad, porque entendemos que hace falta en toda entidad una figura visible, pero es verdad que en este momento, bueno, pues ellos están funcionando muy bien, y a lo mejor es otra forma de trabajar. Que me perdonen ellos, que ellos saben que yo los respeto, que además los aprecio, y además estoy con ellos en muchas situaciones, porque creo que cumplen una labor muy importante en la tamborada. Totalmente. Pero somos imagen para una Semana Santa Internacional, ¿alguien se puede pensar qué sucede en allí? Bueno, eso sería otra pregunta. ¿Qué pregunta me ha salido? Fíjate. No, quiero decir, yo creo que al final de lo que se trata... Te ha sonreído. Es que me ha hecho gracia, ¿no? Que suceden allí, suceden tantas cosas buenas y malas, quiero decir, es una pregunta neutra. A ver, por suerte, son más las buenas que las malas. Lo que ocurre es que las malas suenan más que las tamboradas. Eso siempre. Hacen más riesgo que tamboradas. Eso es inevitable. Pero quiero decir que, bueno, es que a lo mejor es una nueva forma, es otra forma diferente de trabajar, en la que la responsabilidad se distribuye entre todos los miembros de esa junta gestora. Ya te digo, yo creo que para el ayuntamiento en este momento, quiero decir, lo importante es que ellos cumplen su función, cumplen la función para la que están, la colaboración con ellos en máxima y ellos con nosotros. Es decir, tenemos una relación muy buena y muy cercana. Ya te digo, esta mañana teníamos esta reunión de preparación porque siempre es importante escuchar también la voz de ese colectivo. Y bueno, eso sí que es verdad que es un tema muy interno de ellos en el que, bueno, pues tendrían que a lo mejor plantearse otro tipo de soluciones. Pero bueno. Emilio, vas a estar ya el quinto año que vas a estar al frente de la Semana Santa. Pero estos cuatro años para atrás eran la persona designada por el alcalde, porque quien llevaba la concejalía de Semana Santa era el propio Ramón. Y yo siempre te he hecho la misma pregunta. ¿Qué indicaciones te ha dado el alcalde para que sigas, para que trabajes en esta cuaremba y Semana Santa, siendo ahora, como si lo eres, el concejal de Semana Santa? Bueno, en este caso, quiero decir, yo creo que la conexión que Ramón y yo tenemos en tema de Semana Santa es muy, muy grande. Entonces, es verdad que Ramón tampoco es un alcalde que nos imponga o nos marque unas directrices de dónde trabajar. La manera en la que nosotros trabajamos, que es muy libre, es decir, es todo lo contrario. Nosotros proponemos, creamos, inventamos y se lo presentamos a Ramón y en el 99,9% de los casos su respuesta siempre es sí. Entonces, en este caso, te puedo asegurar que no me ha dado ninguna indicación de ver por aquí o ver por allí, porque ya no sé si es que confía plenamente en mí, que supongo que evidentemente sí. Bueno, si no ha sido en cuatro años el concejal y ahora lo soy, y ahora lo eres, bueno, eso sería indicativo, ¿no?, de cómo le quedas al alcalde, digo yo. No, en este sentido ya te digo, quiero decir, pero viene verdad que nosotros, quiero decir, ninguno de mis compañeros ni yo tomamos una decisión, sí que tomamos decisiones importantes, pero una gorda sin que el alcalde lo sepa. Ya te digo que en el 99,9% es sí, las veces, pero siempre nosotros, evidentemente, le consultamos a él las cosas importantes. Venga, pues vámonos a las negociaciones y a los previos de la Semana Santa. Las reuniones, tenemos noción, ya me adelanto yo tu respuesta, de que no son, por lo menos hace unas pocas fechas, no sé últimamente cómo son, de los más fáciles que hay entre la Semana Santa y el Ayuntamiento y demás. ¿Cómo están siendo esas reuniones? ¿Cómo estáis trabajando? ¿De qué forma, qué os solicita la Semana Santa, la asociación? ¿Qué le dais a la asociación como ayuntamiento? Te puedo asegurar, Antonio, que las relaciones con la asociación de cofradías no es que sean buenas, es que son excelentes. Yo he dicho que las reuniones son complicadas, no he dicho las relaciones. Pero no, no lo son. Y si alguien te ha transmitido esa información, o va con alguna otra intención. Te digo que no. Es verdad que hay veces en las que podemos tener alguna discrepancia, que es verdad que este año no hemos tenido ninguna discrepancia, porque creo que lo importante es que mantenemos una línea de trabajo. Yo puedo estar más a favor o menos de algunas decisiones y ellos estarán más a favor o menos en otras. Eso es justo. Porque por eso te digo que eso es inevitable. Eso es lícito. Pero que hasta ahora... En algunos momentos puede haber unos más entendimientos o unas no aprobaciones de lo que uno solicita o lo que el otro da. A lo mejor me dices en otro momento y te podría decir, pues sí, pero es verdad que ahora no, porque todas las solicitudes que nos ha hecho la asociación de cofradías se están haciendo. Quiero decir, en este caso, pues este año ellos solicitaban las gradas y las gradas las va a montar el ayuntamiento. Quiero decir, que ahora mismo no hemos tenido... Lo dije, ¿no? Nosotros hemos... Ellos idearon el vídeo que se puso en Mírcoles de Ceniza y lo hemos sufragado desde el ayuntamiento. Quiero decir, que nosotros tenemos... Que ahora mismo no hay... Bueno, se ha perdido el fantasma. De momento no sale. Nadie lo ha visto. Nadie lo ve ni en los rincones ni en ningún lado. No sabemos si existe o no. De aquella amenaza sobre la suspensión de las procesiones. Bueno, yo creo que deberías hablarlo con Víctor. Yo digo si el ayuntamiento tiene algún conocimiento. Es decir, yo lo que tengo son los horarios sobre la mesa, que de hecho me los han pasado esta mañana, los horarios sobre la mesa en las que la asociación prevé que deben estar los desfiles profesionales en determinados sitios. Pero yo estoy convencido, Antonio, que el año pasado todos nos quedamos con ganas de demostrar que somos capaces de conseguir esos horarios que... Estaba muy difícil. Pero muy difícil. No hablo de malas intenciones, ¿eh? Hablo por el traspiés de alguien, porque tan justos, tan afinados estaban, que un tropezón llevaba la suspensión. Yo también creo... No estoy hablando aquí, no me estoy diciendo por otras razones, ¿eh? Te entiendo. Quiero decir, yo también creo que habrán rebajado... ¿Habrán visto que no hay que afinar tanto? Claro, que hay que tener un margen, por lo menos cuando hemos mantenido alguna reunión, pues con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Que también hemos mantenido ya reuniones con policía local, policía nacional y protección civil. Que ellos también se han encontrado dos años muy preocupados. Sí, claro. Por este tema. Quiero decir, es verdad que el año pasado saltó esa situación con el desconocimiento del ayuntamiento. El ayuntamiento no era conocedor de que eso se iba a producir. Bueno, pues este año la situación es distinta. Se han mantenido las reuniones previas con quien al final tiene que garantizar que eso pueda más o menos pasar, que es la policía local y policía nacional. Y ya te digo que yo creo que las conversaciones han sido muy buenas y que ya hay un margen, ¿no? Quiero decir que si en vez de ahí un minuto es ahí 15, pues que no pasa nada, ¿no? Pero ya te digo que esa es mi percepción. Sí, un poquito más. Que eso ya tendrá que ser Víctor, en este caso, quien te diga cuál es la postura oficial de toda la asociación de cofradías. Emilio José, por parte del ayuntamiento, ¿qué novedades va a haber en la Semana Santa? Bueno. ¿Son también ellos, las dos asociaciones, quienes tienen que prepararlas, pero por parte del ayuntamiento...? No, nosotros este año estamos trabajando, como te decía, ¿no? Entendemos que hemos mejorado el servicio de urinarios públicos, que se ha aumentado exponencialmente el número de los que colocamos, y es verdad que yo el año pasado, paseando por las calles, decía, es que es feo, es que está feo que tú estés viendo. Y es que vi, ¿no? Y hace dos años recuerdo de ver la procesión en lo que eran los ladies, en la Plaza Nueva, y claro, ves al fondo, veía los aseos, que están muy bien, que están, y la gente los usaba. Que son necesarios. Que son necesarios, pero, bueno, pues este año se le van a hacer como unos corralones, se van a hacer unas paredes para que estén dentro, ubicados los aseos, y exteriormente no se vean. Y entonces lo que se va a hacer es aprovechar las paredes de esos corralones, como lo queramos llamar, para lanzar mensajes de, bueno, pues la campaña que se lleva desde los departamentos de medioambiente, de juventud y mujer, ¿no? Que sabes que no todo vale mejor así, que es por, concienciando por el tema de, pues eso usa los urinarios públicos, usa las papeleras, bueno, pues se van a colocar ahí unas grandes lonas, también desde el área de mujer, se va a aprovechar para, bueno, por medio del pacto de Estado, hay también una campaña para las no agresiones sexuales, entonces también se va a aprovechar esas paredes para poner esos lemas de no agresiones sexuales, entonces, bueno, pues van a tener su doble utilidad, ¿no? Por un lado no se va a afear la imagen de la Semana Santa en ningún momento, y por otro lado, bueno, pues nos sirve para lanzar esos mensajes que son importantes, tanto el de ser cívico y utilizar los recursos que hay, como en este caso el del pacto de Estado contra la violencia de género, que es fundamental también. Emilio, anoche a la Asociación de Tamborileros de Peñas se nos pasó por falta de tiempo, porque de todo no se puede hablar a la vez en un programa, se nos pasó de preguntarles por el nombramiento de Tamborileros de Honor y Tamborileros del Año, el de Honor si lo hubiera, el del año también, que si lo va a haber además este sábado, es la asamblea, es la asamblea para decir quiénes son. Ya se escucharon voces el año pasado de que ese acto, el acto de entrega del tambor, iba a cambiar, iba a cambiar sustancialmente, no el acto de entrega, porque va a seguir siendo a las 5 de la tarde y demás, pero lo que lleva alrededor, la parafernalia que lleva alrededor, los parlamentos, la exposición ante los medios de comunicación, etc., ¿eso va a cambiar? ¿Eso os corresponde a vosotros? Bueno, nos corresponde a nosotros y a la Asociación de Peñas, y es verdad que estamos en conversaciones con la Asociación de Peñas para, bueno, pues yo creo que para darle solemnidad al momento. Entonces, es verdad que el acto de nombramiento, bueno, pues tiene que ser donde es y en el momento que es, quiero decir, pues a las 5 de la tarde, delante del monumento al tamborilero, pero es verdad que todo lo que es la recepción que se le hace en el ayuntamiento al tamborilero del año, o al tamborilero de Honor, pues debido al momento, ¿no? Porque es verdad que en el salón de pleno no se oye nada, porque está toda la tamborada en la calle, evidentemente, justo también coincide con el momento en el que va a pasar el Cristo, que son momentos en los que el Raval se pone a reventar, entonces, bueno, pues estamos en conversaciones... Algunos medios de comunicación no podemos asistir. Porque hay que grabar la pasada del Cristo como es lógico. No es imposible. Es decir, aquí hay un momento único, que es el momento del Cristo en el Raval y los azotes, y eso hay que... Os podemos acompañar desde el jardín hasta aquí, hasta la puerta nuestra, pero a partir de allá es todo, porque no podemos... Eso se va a hacer por la mañana, ¿verdad? No está todavía decidido, pero es verdad que estamos en conversaciones de cómo, bueno, pues mejorar ese acto y una posibilidad puede ser hacerlo por la mañana, última hora de la mañana. Para ello, ya casi finalizando, Emilio, que... Emilio José, te estoy llamando Emilio y Emilio José. ¿Qué mensaje quiere transmitir Ramón con todo lo que está sucediendo? El coronavirus, algunas discusiones que hay en la Semana Santa, la expectativa de los tamborileros, ¿qué mensaje quiere transmitir Ramón? Bueno, el mensaje que quiere transmitir Ramón, evidentemente... Tú también, claro. Es decir, el mensaje que nosotros en este caso, como equipo de gobierno, porque a lo mejor él cuando lo entrevistes, pues seguramente... Sí, vendrá, vendrá, vendrá. O sea, que ya sabes que el alcalde... Tiene más escuela que yo en todo esto y sabe mucho más que yo de todo esto, ¿no? Quiero decir, nosotros al final lo que llevamos tiempo trabajando en el lema de dos tradiciones, una Semana Santa, que ese lema este año se vea ampliado por el suicofrade, suitanboilero, que al final es lo mismo, y yo creo que nosotros, desde el principio, nuestro empeño es ese, ¿no? No hay Semana Santa sin procesiones, no hay Semana Santa sin tamborada, las dos cosas son importantes, en las dos cosas tenemos que participar y trabajar, y las dos cosas se tienen que respetar, ¿no? Y yo creo que ese es el lema que nosotros llevamos cinco años intentando transmitir, hay años que se consigue más y años que se consigue menos, pero yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que el lema de dos tradiciones y una Semana Santa es muy bueno y es lo que tenemos que seguir abordando para que todos nos concienciemos de eso, ¿no? De la importancia de las dos vertientes y que son completamente indisolubles y que se necesitan la una a la otra para que esto sea lo que es, ¿no? Finalizamos. ¿Tú estás satisfecho con el trabajo que estás saliendo? Yo sí. ¿Con los preparativos que hay? Yo sí, lo que espero es que lo podamos poner en la calle y luego, bueno, por recibir las críticas tanto buenas como malas para si tenemos que modificar algo, poderlo modificar. ¿Eres cofrade o tamborilero? Soy cofrade y tamborilero más cofrade que tamborilero. He tenido épocas, ¿eh? He tenido épocas de más tamborilero que cofrade, ahora soy un poco más cofrade porque es verdad que yo salgo con mis nenes de Nazareno. Eso es que va con los años. Claro, y yo salgo con los críos de Nazareno y es verdad que la ilusión de salir con tus hijos en tu cofradía, pues esa es muy grande. No soy futurólogo, pero la experiencia me dice, no sé si era tu caso explícitamente, que cuando seas un poco mayor y tus hijos ya vayan a su... Volvería a ser tamborilero. Volvería a ser tamborilero. Volvería a ser tamborilero. Volvería a ser tamborilero. Seguramente. A darse alguna bajada desde el ayuntamiento de Raval. Fíjate, yo lo que nunca he hecho ha sido es bajar del calvario tocando el tambor. ¿No? En la vida. Pues eso... Jamás, porque yo de pequeño era... Adulto de la vera, perdón. Cuando sea mi adolescencia. Ya tengo mis años. Yo de pequeño salía en la Unión Música Santa Cecilia, salí hasta que empecé a salir en la coronación, entonces siempre he participado en la procesión y después ya, por motivos personales, no he estado nunca. Yo me lo imaginaba, pero a veces me despisto, a veces me despisto porque soy muchos, hablo de cabezas, no llevo guión y demás. Pero, Emilio, ¿has osado en esta entrevista no decirme nada? Bueno, llevas toda la razón del mundo y fui, no decirme nada. Y es decir que yo lo he compartido en todas las redes de las que dispongo. Pero entrando aquí no me has dicho el mismo, Antonio. Perdóname, Antonio. Llevas toda la razón, estaba tan... La verdad es que es una maravilla, se lo dije en el grupo que nosotros tenemos de la coronación y yo es que me encanta. Antes te iba a preguntar, pero ya te digo, como voy de cabeza, me puedo confundir, no quiero... Sí, no, no, yo soy de la coronación. Ya, ya, ya. Desde el primer momento en el que... Si te recordaba, pero digo, bueno. En el que salió. Pero ya que lo has dicho, me has dado... Sí, sí, la verdad es que es un cartelazo. Yo es que soy muy del cristo de la coronación y yo siempre lo he reivindicado como uno de los grandes cristo de Egin y la verdad es que, bueno, pues que lo tengáis y que se... ¿Qué has pensado cuando te he dicho de asosado? No, no sabía por dónde iba, digo, a lo mejor he dicho alguna cosa, que capaz soy. Lo último que tenía pensado era lo del cartel. Y la verdad es que fue una alegría muy grande cuando en el grupo dijeron que el cartel era el... Ahí tengo un cartel, eso te puede llevar. Sí, sin duda. Eso sí que lo traía en mente. De llevarte. De llevarme un cartel, pero de darte gracias. No, tampoco queremos las gracias. No, pero quiero decir, Antonio, creo que los carteles que hacéis desde Televisión Egin, y eso es verdad, son carteles que resumen muy bien el conjunto de la Semana Santa y yo creo que es digno de alabar también, ¿no? La gente que hacéis otro tipo de cartelería. ¿Por qué lo tenemos más fácil? ¿Por qué no salen tan bien? Lo tenemos más fácil, porque nosotros elegimos sobre trabajo hecho. Es que eso es una ventaja. Claro. La verdad es que... Este no, ¿eh? Este no, este ha sido pedido. Este ha sido pedido, Antonio, sí, se le ha expuesto, él expuso. Tengo que decirte que lo primero que mostró es lo que le hemos aceptado, que es este. La preciosidad. O sea, que Antonio trabajó fantásticamente, Antonio Yepes, pero claro, es muy fácil. Trabajamos sobre hecho. Claro, es lo mismo que un concurso. Claro. Yo, la verdad, es verdad, me gustó muchísimo y aparte, a mí es que esta imagen del Cristo así de un poquito desde abajo me gusta mucho. Sí, está tomada desde abajo. Claro, es que yo recuerdo al principio las estampas que se hacían, que eran desde arriba del Cristo, para que se vea así como mirando para abajo. Totalmente. Y a mí me gusta el Cristo desde abajo, porque si hay algo que a mí me llama mucho de este Cristo es la mirada. Pues Emilio José, volveremos a saber del Ayuntamiento de Degin cuando venga el alcalde de los últimos días del programa Pasión por lo Nuestro, salvo que ocurra lo que no queremos que ocurra. Bueno, esperemos que no. Ya. Y que sea... Vamos a ser realistas que la cosa está seria. Bueno, sí. Está muy seria. Porque en este caso, bueno, pues hay que lo que tú dices, ¿no? Hay que ser realistas, ni ser catastrofistas, ni tampoco obviar una realidad que estén. Vamos a seguir trabajando. Este mediodía me ha venido una persona joven, una chica, no voy a decir por respeto a ella quién es, y me ha dicho, Antonio, bueno, me ha dicho otra cosa, claro que ya si digo que me ha dicho papá, pues ya... Es fácil de adivinar. Y me ha dicho, papá, ¿es que es verdad que se puede suspender la Semana Santa? Y le he dicho, cabe la posibilidad, caben todas las posibilidades, y se me ha puesto a llorar. Hombre, en este caso sería... Le he dicho, oye, vamos a ver, caben las posibilidades, las cosas serias son las serias, y vamos a esperar todos que no sea así, pero debemos estar preparados, es mejor que no lo comuniquen en un mes, que nos vayamos haciendo la idea... Sí, a que no te lo digan bienes de dolores. A que te lo digan el bienes de dolores, que entonces es cuando te hunden todas las expectativas y todas las esperanzas, pero además es que hay una cosa que es más que la Semana Santa es importantísima, pero hay algo que es más, que es la salud de todos. De los seguineros, en este caso. Emilio José, que muchísimas gracias, y bueno, pues aquí estamos para transmitir los mensajes que sean necesarios. Muchísimas gracias, Antonio. Venga, pues señoras y señores, nos marchamos a publicidad y volvemos enseguida con más visitas, con más historias de Semana Santa.